Chavales, chavales. Cállate, capullo. A ver, antes de nada, gracias a María por haber puesto casa en mi cumpleaños. Muy bien por ella. Nada, todos sabéis que todo el mundo sube mil fotos de los mejores momentos del año en su cumpleaños. Yo con vosotros he llegado a esta conclusión. Y es que lo más importante de esos momentos es la gente con la que te rodeas. La verdad que no sé dónde estaría si no hubiese estado aquí conmigo este año. Así que nada, que sois la hostia. Venga, a pasarlo bien, chavales. Hostia, un poco pedo, ¿eh? ¿Qué? Venga. ¿No quieres probar? Tío, ya sabes que yo no he probado eso. No, dale una, igual te mola. Pero tío, si acabáis de fumar y mirad qué caretos tenéis... Va, tío, prúbalo. Venga. ¿Qué tal la fiesta de la noche, hijo? Bien, la verdad, hacía mucho tiempo que no coincidía con estos. Uy, no se quiere decir que os habréis puesto hasta arriba, ¿no? Bueno, lo que pasa en la fiesta se queda en la fiesta, papá. Ya lo que con esto. Deja que tu madre te sirva. Está buenísimo. Oye, guarda un poquito de hambre para esta noche, que hay fiesta de cumpleaños. No se te habrá olvidado, ¿no? No se me ha olvidado, hombre. Chiferemos todos los días juntos. Pero es que esta noche es tarta, chaval. Pues como sea el chocolate, no será con vosotros. Me tengo que decir, ¿no? No, que se encuentre más. Yo me voy a poner. ¿Tú quieres? Dígase. A ver, tío. Qué buena. Muy, muy buena. Qué bien estamos los tres. Oye, voy a salir un ratillo con estos, ¿vale? Pero te acabas de poner el pijama. Bueno, pues me de cambio. Vale, perfecto. Oye, que muchas gracias. Por la fe. Estaba muy rica la tarta, ¿eh? Aunque fuese hecho por la fe. Venga, un besito que descanse, ¿vale? Oye. Hasta mañana. Hasta mañana, hijo. Déjalo. Tú, chaval, yo no voy a tirar tarde, ¿eh? Que le he dicho a mis padres que me voy a dar un paseíto y ya. Tranquilo, coño. O sea, además saben que fumas, ¿no? En plan, no va a pasar nada. No saben nada. Pero bueno. Tú. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Os acordáis del puto Pocoyo, tío? ¿Qué? ¿Qué, tío? Vaya fumado. ¿Qué cojones? Acábaté lo que. ¡Ah! 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 También te digo, si no tienes coche, o sea, ¿para qué qué es el camino? Yo no tengo coche ni dinero, yo qué sé. Bueno, pues parrecados. O yo qué sé. Cuando esté borracho yo, por ejemplo, que lo lleve él. Ya, bueno. De puta madre. No sé. A ver. Yo es que es eso, me lo saqué, tío, pero... Hostia, tío, que son las nueve, no me jodas. Pero no lo tires, tío. Pásamelo, coño. ¿Qué ha pasado, Diego? ¿Eh? Nada. Perdón, ¿eh? ¿Estás bien? Eh, sí. Que llegaba tarde y he tenido que venir corriendo. No sé. Te noto raro. Cariño, voy a la cama. No me encuentro, ¿eh? Vale, pero yo. Cuánto tiempo se lo dices, ¿eh? Te lo dices. Bueno, tío, ¿de quién es? Esta es la de Minus. Una de las nuevas. Está guapísima, tío. Ya. He pensado en pillar un proyector ahí, para las noches, tal. Con videoclips, tío. Puta madre. Pues a ver cuando vamos a tu casa. Porque nos pasamos todo el día en el parque. Bueno, con casa toda, ¿verdad? Siempre pidiendo. No me renta, la verdad. Oye, chavales, me llaman. Segundito, ¿vale? Claro, tío. Y voy a llegar cuatro veces a mi casa, tío. Joder. Lo siento que hay, tío. Eso es lo que estoy viviendo. Dime. ¿Cómo? Vale. Vale, va. Me piro. ¿Por qué te vas, bro? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Tú? Me cago en la puta. 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 ¿Qué pasa? ¿Te voy a ir a la puta? Cago en la puta. Me cago en la puta. Diego, oye, me han dicho esto y es que ha pasado algo. ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Qué pasa, tío? Joder, tío, que mal huele. Ahora un poco, ¿no? ¿Me quieres contar qué ha pasado? Tío, la última vez nos enteramos un mes tarde de lo de tu abuelo. No te puedes encerrar así siempre. Y encima ahora estás fumando. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pote esto. Vamos a salir a dar una vuelta. No quiero salir, María. No me apetece nada, te lo juro. No me apetece. Venga, recogemos esto y nos vamos. Ni de broma. ¿Qué? Ni de broma. María. Casi vuelve... casi vuelve a pasar. Casi pasa. No va a volver a pasar, ¿vale? Vamos a recoger un poco esto. Vale. 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 Me pateando la conciencia con cinta. Sangrando esencia hasta las tantas. Cuando veo que todo tiene mala pinta. Me dijo, tranquilo, enciéndete uno y aguanta. Júzgame. Sin prejuicio, si es posible. Haciendo justicia de mis actos sin... ¿Qué tal, Diego, hijo? ¿Cómo estás? No te localizo. Oye, eh... mañana voy a casa ya, ¿vale? Por cierto, tú, madre, te echaré menos. Podría ser... Tu autoestima está mirándose al espejo. No es que crea estar por encima ni en la cima. Nada de eso. Simplemente lejos. Lo que tacho, no merecéis ni escucharlo. Tan solo cacho es lo que escribo en el cuaderno. Si hablas mal de mí, sin conocerme, apunta. Y te molestes en hacer... ¿Qué tal estás? ¿Cómo está, Mono? Mejor. Hijo... Quiero que sepas... Que pase lo que pase, yo estaré aquí. Siempre. Nada más que eso importa. Vamos. Papá. Dime. Gracias. 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 Dime. 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 Gimimas. Fone. Gracias.